No te olvides del pavo si me vas a la ciudad Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Es cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvido y otras son suena cuando sigo allá No eches en la maleta lo que no vayas a usar Son más largo los caminos para el que va que el rito de más Y ahora que sos mocito y pintas como el que más No cambies nunca de trillo aunque no tengas para fumar Y si sentís tristeza cuando vives para atrás No te olvides del camino, el mal que viene, el mal que va Vamos allá, los ríos vives del pavo si me vas a la ciudad Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar Cuánto y más lejos te vayas más te tenés que acordar